El convenio que estamos trabajando es algo muy interesante, recientemente estuvo nuestro ministro de obras públicas con el embajador, estamos trabajando en la carretera internacional interbioceánica, también el tema del tren, nosotros de Bolivia tenemos de Oruro hasta Villazón, que ya llega en este momento por Villazón, es algo turístico todavía, pero el convenio que se está trabajando, que se firmó recientemente en La Paz, el gobernador Morales firmó allá en Bolivia, que contempla prácticamente de que pueda complementarse con el ferrocarril desde Jujuy hasta La Quiaca, de La Quiaca viajarte por Uyuni, viajarte hasta Oruro, entonces que eso no solamente sea turístico, sino también sea de carga que abarata los costos para los empresarios para poder intercambiar los productos, me parece interesante. El otro proyecto grande que se viene es la ruta interbioceánica, que pase cinco países, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú, donde es un proyecto macro y ojalá esto se haga una realidad y creo que nuestras autoridades trabajan en aquello. El otro tema fundamental que estamos trabajando es que, bueno, de Bolivia no llega un vuelo directo a Jujuy, llega directamente a Salta y de Salta tienes que trasladarte por tierra. Ahora, en este último convenio se está trabajando que, por lo menos, Boliviana de Aviación, que venga hasta el aeropuerto de Jujuy, que en este caso está en Pericos. Para mí es un gran avance este tema de poder siempre tener ligados las rutas, tanto aéreas como terrestres. El otro tema es que trabajamos la ruta bicentenaria, que viene de Tarija hasta Yavi, nosotros estamos avanzando muy bien y esperamos también que las autoridades de acá de Argentina avancen. Reitero, creo que las relaciones de caminos particularmente nos tienen que facilitar más poder estar muy cerca de este país hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!